Continuar Tercera parte De enseñando a jugar Halo En el próximo video enseñaré A jugar En Otro Halo Call of Duty Los dos Call of Duty Que yo tengo Que yo lo descargué Me pensé que el curioso Lo por Una memoria RAM No me lo descargo Lo voy a descargar Avanzo Granada Pero no lo recoge Y Este bicho es alien Ya no recoge más balas No 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 Entrar con el carro Me estoy devolviendo Para entrar acá en este lugar Que ya no hay bichos Pero Y en si la puerta Está abierta No voy a entrar El carro me voy a dejar yo sola Voy a entrar Voy a entrar Debía abrirse Pero no se abre Entonces Voy a volver Otra vez esta cosa rara Vamos a subir Y Vamos a regresar A donde hay Están los compañeros Yo estuve en la playa Así Otra vez Vamos a tocar llegar A los bichos enormes Es por acá No No, no, no es por acá Esto es como una montañita Acá hay sangre Yo me bajo Y la agarro Estos son compañeros Que se murieron No, no es por acá ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, ahí está la entrada de la seguridad de la subestación pero parece que hay que buscar otra forma. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Verdad! 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 ¡Que ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias.